Salí con mi esposa. Y desde ese día, mi familia no ha vuelto a saber nada de nosotros. Conoce mi historia. Hola. Mi nombre es Efraín Guzmán. Soy el tercero de cuatro hermanos. Un joven trabajador. Echado para adelante. Con ganas de darle un futuro mejor a mi hija. Soy de la apartada Córdoba. En mañana del 11 de julio del 2019, me aliste y salí de mi casa. Salí como todos los días a trabajar. Me dedicaba a la labor del mototaxi. Así. Esa era la forma de mi sustento diario. Mi padre fue la última persona que me vio. Ese día lo abrace. Pero no le dije para dónde iba. Si yo hubiera sabido que esa era la última vez. Que iba a ver a mi padre. La última vez que lo iba a abrazar. No hubiera salido de casa. Ese día después de despedirme de mi padre. Salí de mi casa con rumbo desconocido. Cuenta la familia de mi esposa. Que llegué al municipio de Coqueich, Antioquia. A recoger a mi esposa a la casa de sus padres. Llegué allá. La recogí y nos fuimos sin decir nada. Ni para dónde íbamos. Ni qué íbamos a hacer. Desde entonces nuestras familias. No han sabido nada de nosotros. Algo que era costumbre en mí. Siempre tenía comunicación con mi madre. Pero ese día lastimosamente no hablé con ella. Mi mamá al pasar las horas. Y ver que yo no regresaba a casa. Y que ella no sabía nada de mí. Se estaba empezando a preocupar. Ella llamaba mi celular pero yo no contestaba. Pero era algo normal por mi trabajo. Ya que yo como andaba en moto. Siempre llevaba mi celular en el bolsillo. Y a veces no sentía que me estaban llamando. Después de un largo rato. Mi madre me vuelve a insistir. Pero ya mi celular sonaba apagado. En ese momento a mi mamá. Le entra la angustia de no saber de mí. Ella se preguntaba. Qué había pasado conmigo. Porque yo no le contestaba. Para dónde me había ido. Y porque yo no le había informado nada de ella. Mi familia se preocupó al no saber nada de mí. Ni de mi esposa. Pero ese día en horas de la noche. Una persona les da un dato importante. A mi familia sobre nosotros. Y a eso de las 7 de la noche. Llaman a mi mamá a decirle que. Mi esposa y yo habíamos sido. En el corregimiento de Puerto Bélgica. Mi padre en ese momento. Se colocó en contacto con las autoridades. Que poco o mucho nada hicieron. Desde entonces nadie sabe qué pasó con nuestros cuerpos. Algunas personas dicen. Que fuimos lanzados al famoso río. Pero en realidad. Mi familia guarda la esperanza de encontrarnos con. Mi esposa y yo queremos regresar a casa. Ver a mi hija convertida en una hermosa quinceañera. Le pido a mi familia disculpas. Por el dolor que les ha causado mi desaparición. Pero espero regresar pronto a mi hogar. Si alguien sabe nuestro paradero. Por favor informar a las autoridades o a nuestros familiares. Recuerda compartir este video. Para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna información. Sobre la verdad de que pasó con nosotros. Por favor informa. Piensa que hay una familia. Que nos espera en casa angustiados. Por saber la verdad de nosotros. Muchas gracias. Recuerda compartir este video para que llegue a muchas personas. Y así podamos llegar al fondo de nuestra desaparición.